¡Suscríbete al canal! ¡Santiago de Chucos! ¡Sinamamba! ¡Para producciones sin frontera! ¡Full HD! Me alejé de tu lado, mi querida madrecita Por conseguir un futuro mejor Me alejé de tu lado, mi querida madrecita Por conseguir un futuro mejor Sufro y lloro A detenerte junto a mí Sufro y lloro A detenerte junto a mí Siento angustia, no estaré junto a ti Siento angustia, no estaré junto a ti A mi Dios le estoy rogando Que aliviense la tristeza Te extraño, te quiero Mi querida madrecita Dolores, riñones Te quiero, mamá Ella está lejos de tus ojos Pero siempre está cerca de tu corazón Y te bendice Se preocupa por ti Reza por ti Y también para ti Pasito lindo Saúl va aliviense Saúl va aliviense En Tizabamba Con cariño Pero vuelvo a estar Muy triste ¡Qué dolor! Pero vuelvo a estar Muy triste Mamita linda Pero vuelvo a estar Muy triste Muy triste Muy triste Pero vuelvo a estar Muy triste Mamita linda Sufro y lloro A detenerte junto a mí Sufro y lloro A detenerte junto a mí Siento angustia Siento angustia No estar junto a ti Siento angustia No estar junto a ti Dios mío Cuidale desde el cielo En donde se encuentre Guiarle su camino Dios mío Cuidale desde el cielo En donde se encuentre Y ya es un camino Dichosos Dichosos Los que tienen A sus padres vivos Tristes Los que ya Los hemos perdido Así Así Sin llorar Sin llorar Sin llorar Ponte Así es la vida Vamos ahora Vamos ahora Vamos ahora Vamos ahora Emerson Rosales Morales En San Juan 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 En San Juan